Un preocupante incremento en las cifras de conducta suicida son las que se vienen presentando durante el presente año en el municipio de Sonzón. Según el reporte entregado por el Hospital San Juan de Dios de Sonzón, a la fecha se han presentado 26 casos, uno de ellos consumado. Estamos a dos casos de llegar al tope, que fue 28 el año pasado para 31 de diciembre, y no hemos llegado todavía a mitad de año, de manera que la cifra va elevadísima, ¿cierto? Es muy preocupante. Tenemos casi la mitad de jóvenes menores de 18, ¿cierto? Es generalmente población entre los 14 y los 30 años, la gran mayoría, ¿cierto? Pero sin embargo tenemos todo tipo de población, personas de 40, más de 40, tenemos incluso personas de más de 50, 60 años. La mayoría de los casos de conducta suicida se estarían presentando por situaciones vinculares. Entonces hablamos de rupturas en relación de pareja o dificultades de pareja y hablamos también de situaciones familiares. Digamos que todo lo que sean vínculos generan desestabilización muy fuerte en la persona y la llevan a tomar este tipo de decisiones. Y si de pronto eso se le añade, que la persona tenga de pronto un antecedente de alguna situación ya en salud mental, como trastornos afectivos, depresiones, ansiedad, o simplemente no tenga un buen manejo de emociones y sea una persona de pronto muy impulsiva, entonces eso genera un riesgo muy alto. Pero generalmente detrás de los casos de intentos se presentan esas situaciones en salud mental. La detección de los signos de alarma permite actuar antes de que el problema se vuelva más grave y prevenir de esta forma la progresión del malestar y con ello la posible conducta o intento de suicidio. Detrás de cada caso de intento de suicidio o de conducta suicida, prácticamente la persona ya en su discurso había hablado de la situación, ¿cierto? Entonces el llamado es a que tanto padres, los mismos hijos, porque muchas veces los padres los que tienen ese tipo de conductas, familiares, hermanos, amigos, estén muy atentos y escuchen muy bien el discurso. Hay discursos que ya hablan de intenciones o de ideas suicidas, de pérdida de sentido por la vida. La persona que comienza con mensajes como, yo no valgo nada, uno aquí llega a la vida, esto no vale la pena, no quisiera estar vivo. Pero ese tipo de mensajes, digamos, que ya están dando cuenta de que la persona está haciendo una pérdida de sentido por su vida y que podría llegar a atentar contra su vida. Lo que pasa es que a veces no escuchamos o si escuchamos no le damos mucha relevancia, pero son personas que ya nos están mostrando un poco el camino, entonces estén muy atentos. Para la atención de este tipo de conductas se deben seguir ciertos protocolos. Llegan, se hacen la intervención médica si es necesario, se hacen las conductas médicas que se requieran, se hace la intervención psicológica, en la intervención psicológica pues se hace estabilización a la persona, al paciente, a la familia también, que se le escucha, se permite descarga, pues finalmente se dejan unos signos de alarma a la familia y una orientación o recomendaciones. A partir de ahí ya se llenan unas conductas que son pues anexos y órdenes para atención especializada por psiquiatría y para intervención por psicología, que ya ahí entramos a depender también de que las EPS pues sean diligentes, y rápidamente den la autorización para esos servicios, en lo general pasa, en lo general lo hace. Los intentos fallidos pueden significar una petición de ayuda que si es ignorada puede ser precursora de posteriores intentos suicidas. Sin embargo, hay que saber diferenciarlo de otras formas más manipuladoras de llamar la atención, cuyo propósito es controlar las emociones y el comportamiento de otras personas, en especial seres queridos.